Cuando son las 8 y 9 minutos, y vamos a continuar con los comentarios, y vamos de inmediato con el comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía. Y hoy yo quiero hacer una breve reflexión, la quiero hacer como periodista, sobre todo por cómo los medios han dado el tratamiento a los últimos hechos que han consternado al país. Y que yo hasta en un momento, en el fin de semana, me sentía avergonzada de compartir profesión con un grupo de gente que estaba como aprovechándose de la crisis y de la situación de familias que estaban pasando por momentos difíciles. Y hago el comentario hoy porque ayer la familia de la joven Esmeralda dio una rueda de prensa donde ellos anunciaban que cambiaban su abogado. Y la decisión de cambiar el abogado fue porque el abogado que tenían anteriormente había filtrado información. El fin de semana, dos de los principales, tres de los principales programas de investigación de este país, le dedicaron reportajes a esa tragedia de Higüey. O sea, un caso que está en proceso de investigación, una autopsia que todavía no se ha terminado, no se ha terminado un proceso. Y aquí los medios hasta han dicho y le han dedicado una nota a hablar de qué tamaño tenía el miembro, el violador. O sea, hasta eso. Y ni siquiera, o sea, han hablado de eso, pero no se han concentrado y no han hecho ni siquiera el mínimo esfuerzo en utilizar su sentido común. Para saber cómo lo midieron, por ejemplo, porque ya que usted se dedicó a hablar del miembro de una persona, por lo menos analice el cómo fue que lo midieron. O sea, hasta ese detalle aquí se ha debatido en los medios de comunicación. Y me ha dado hasta vergüenza compartir profesión con gente que como que se le olvidó el porqué de esta profesión tan bonita. Porque el periodismo, de verdad que es una profesión apasionante, es muy bonita cuando usted la hace con vocación, cuando usted la hace para servir, para informar. Pero no ahora mismo los medios simplemente se han metido en una competencia de quién da un palo noticioso, de quién tiene más light, de quién tiene más view. Y es tan así que vi a uno de esos programas de investigación que fue hasta la casa de Esmeraldi y se metieron al baño donde la encontraron y entrevistaron a la familia. Y la hermana de esa muchacha se le fue en llanto a la periodista. Oye, pero es que ese cuerpo todavía está caliente, o sea, esa familia está llorando. Y los medios no han tenido pero ni siquiera el mínimo de tacto de manejar la información. Y aquí se han tejido tantas teorías en torno a ese caso. Yo he escuchado una entrevista del patólogo Sarita, o sea, un maestro en este país, Sergio Bar de Sarita, o sea, un maestro. Pero el Señor sabe. Y cuando usted se detiene a escuchar esa entrevista que le hizo el demócrata, usted entiende esa necropsia de la Inacif que nadie la entiende. Porque aquí todo el mundo quiere ser patólogo y todo el mundo ya estaba armando su caso y ya lo estaba todo el mundo condenando. Pero cuando usted escucha al patólogo y que te detalla, entonces usted entiende y deja de hablar disparate y de especular. Y no solo la gente en las redes, que ha hablado muchísimo, no, muchísimos periodistas han hablado muchísimos disparates sin tener el mínimo conocimiento de la patología forense. O sea, la gente aquí ha culpado a la mamá, al papá, que si le dieron, que si no le dieron. ¿Por qué dice contusión en la cabeza? No. O sea, una contusión usted se la puede hacer hasta portopase con una mesa, portopase con un carro. O sea, son detalles que los expertos de las redes se han encargado de armar el caso y resolverlo y condenar a todo el mundo. Y todo eso ha sido alimentado por el morbo que han generado los medios de comunicación atrás de los like y de los view. Todavía uno ve hoy que están haciendo reportajes de qué es la cámara GESEL y que si vamos a entrevistar al director del Politécnico. Y todo el mundo ha querido salir a los medios de comunicación como de media tour, como hablando. Entonces, de verdad que es vergonzoso ver cómo en este tiempo ya esa labor tan bonita de los medios de comunicación se ha desvirtuado. Ya a la gente, a los periodistas no les interesa informar. A los periodistas les interesa hacerse viral, tener muchos views, que la gente lo vea. O sea, en un caso que apenas, ahora es que se está empezando la investigación, porque para eso se dicta la coerción, para empezar el proceso de investigación. O sea, ya todo el mundo ha empezado a hacer reportajes y todo el mundo ha empezado a sacar conclusiones. Y ahora es que empieza el proceso. Y me parece muy oportuno que se empezó una investigación también en la Fiscalía, porque desde la Fiscalía, los fiscales actuantes en ese proceso de investigación fueron uno de los primeros que filtraron la información. Y entonces, como los periodistas tenemos un amigo fiscal y conocemos, queremos una vez que nos den la información, para entonces nosotros dar el palo noticioso. Y conseguimos el expediente y lo filtramos y fuimos los primeros. Y le ponemos una marca de agua porque fuimos los primeros en filtrar, en dar a conocer esa información. Entonces, también a los fiscales actuantes, que han hecho lo que les dio la gana con este caso, filtraron las capturas de la conversación de esa muchacha con la amiga que le mandó la nota de voz. Filtraron las notas de voz, filtraron la llamada, filtraron el expediente, filtraron todo. O sea, lo que yo dije ahorita, hasta el tamaño del miembro, del imputado. ¿Y a quién le importa eso? No, pero es que hay mucho morbo en esta sociedad, alimentada por los periodistas, busca like, y alimentada también por esos fiscales que no tienen ética profesional. Y que simplemente los periodistas tienen una cuña, un amiguito ahí, y entonces lo llaman y mira, pásame tal cosa. Y lo filtran sin ningún pudor. Entonces, yo quería hacer esa reflexión porque sentí vergüenza en un momento, en este fin de semana, de compartir profesión con un grupo de gente que solo se quiere aprovechar de la desgracia ajena para generar likes y views a una sociedad perversa, enferma, morbosa, que solo le gusta pescar en río revuelto, Isidro.